La Escuela de Historia de nuestra Universidad se creó en 1973 en base al acuerdo del H Consejo Universitario del 13 de julio de ese mismo año. De ese trabajo paciente y constante de los egresados de la Escuela de Historia, los repositorios documentales se convirtieron en verdaderos archivos. Que ahora los estudiantes pueden consultar, ya que hasta catálogo tienen, nosotros no sabíamos ni qué íbamos a encontrar. Aparte, se convirtieron en verdaderos archivos organizados y catalogados. En mi experiencia personal, de esa necesidad de consultar los documentos históricos, surgió el archivo histórico de la Universidad Michoacán. Se rescató no sólo el archivo universitario, también la hemeroteca universitaria. Se organizó un departamento sobre estudios de la universidad y todo se resguarda al día de hoy en un moderno edificio construido exprofeso. Yo creo que como comunidad hicimos un gran esfuerzo por sacar adelante las primeras definiciones de lo que queríamos como escuela, de los objetivos que perseguíamos, seguramente cometiendo errores, pero también yo creo que con esa gran voluntad de posicionar a nuestra escuela como una institución académica de alto nivel. Sus egresados tuvieron una participación muy destacada en la vida de la Universidad Michoacán en los siguientes años. Son parte fundamental, egresados de nuestra facultad, en los quehaceres de la vida de la Universidad, en la construcción de su vida democrática. Esta mañana, parafraseo una canción de Roberto Libby. Como han pasado los años, como cambiaron las cosas, y aquí estamos como la primera vez. Como han pasado los años, qué mundo tan diferente. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido borrar el profundo cariño que le tengo a la escuela de historia, mi escuela.